Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, nuevo domingo y por ende nuevo video de comentarios que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y no sin antes como siempre también agradecer a toda la gente que colabora con el canal, son un montón realmente los que colaboran super chat, super gracias, botoncito ahí de suscribirse, lo que sea, muchísimas gracias a todos ustedes por supuesto por colaborar con mi trabajo y los invito también por supuesto a dejar sus preguntas por allí abajo para ser respondidas el próximo fin de semana, pero arranquemos de una vez y sin más dilación justamente para hablar de lo que me dejaron en el video del domingo pasado, por ejemplo Milton me comenta lo siguiente, saludos Maxi de República Dominicana, excelente trabajo, muchas felicidades, muchas gracias me gustaría que tomes tu top 10 de jugadores históricos y luego de esto los ordenaras según nivel de su prime para verificar que tanto cambiar de posición en nivel histórico viendo ese punto de vista, da para un video, sí es algo que da para un video entero, no da para analizarlo aquí porque tardaría mucho tiempo y saludos, bendiciones para toda la comunidad, muchas gracias Milton, muchas gracias pero sí, es algo que da como para analizarlo en un video entero lo único que te puedo decir yo es que el jugador quizás con mejor prime que yo he visto es Jack Jack creo que subiría unas cuantas posiciones si hablamos de su prime porque Jack entre el 2000 y 2001 era literalmente imparable, o sea literalmente imparable creo que por ahí podría llegar a dar alguna pista de lo que sería, pero sí, al resto o sea, da para un video entero y tendría que pensarlo mucho rato, no es algo tan sencillo Fernando me dice felicitaciones por la paternidad, muchas gracias como noticia, muchas gracias Fernando, muchas gracias como hincha de Sanz, intentaría traer a Kevin Durant, Bill y Narc ¿te parece esto posible? me dice por allí el dueño ya dio muestra de tomar decisiones tajantes, saludos de la Patagonia, saludos Fernando creo que no a corto plazo, o sea yo creo que este equipo va a tirar con lo que tiene por lo menos un año más el año que viene por lo menos va a seguir más o menos como está este año tratando de mejorar con lo que tiene, pero ya cambiar porque, o sea, sacar a Durant, Bill y Narc sería cambiar todo el equipo, casi, o sea, el quinto titular salvo Booker, el resto es cambiar mucho obviamente Grayson Allen se quedaría, qué sé yo, tratarán de renovar Royson Hill, pero es algo bastante fuerte, la verdad no creo que para la próxima temporada vayan a hacer eso, no creo, la otra quizás sí si las cosas salen mal, la otra quizás sí pero bueno, habrá que ver antes que nada cómo termina esta temporada como para sacar conclusiones también, porque la verdad que todavía no se sabe, todavía hay que ver cómo termina Phoenix Sanz este año y a partir de eso podemos hablar, porque capaz que llegan medio lejos en playoff, quién sabe, nunca se sabe empiezan los playoff y la situación cambia un poco y capaz que al equipo le va muy bien, vaya uno a saber habrá que esperar un poquito eso y a partir de eso veremos qué sucede con este equipo finalmente pero por ahora vamos a tener un poquito más de tranquilidad todavía antes de tomar decisiones tajantes como decía Fernando por allí Harold me dice Saludos a la República Dominicana Saludos Harold, saludos, muchas gracias por comentar yo no recordaba que alguno de ellos era de Puerto Plata no me acordaba que los dos bueno, fantástico, mejor así todavía muchas gracias por el aporte, amigo Carlos me dice te mereces más visitas, seguí con perseverancia sos muy bueno, felicidades por el hijo de Salaga todo fantástico, muchas gracias Carlos te mando un abrazo grande a ti también gracias por el comentario tan lindo y Pastores Jorge Eusebio me dice muchas bendiciones amigo soy fanático de los Pacers de chiquito bueno la verdad que los Pacers últimamente han estado relativamente bien esta temporada ojalá que sigan mejorando muchas gracias por las bendiciones amigo igual para ti pero los Pacers, bueno habrá que ver cómo cierran la temporada también lamentablemente la lesión de Maturín como que los complicó un poquitito, ¿no? hubiera sido más lindo tener a Maturín todo lo que queda en el año también pero tiene un lindo equipo y Halliburton es muy bueno así que el futuro ahí está el futuro ahí está tiene un futuro brillante creo yo de Indiana así que la verdad son un equipo que puede dar que hablar a ver cómo les van los playoff Horacio Maximo, bueno canal me informa de las novedades saludos a Argentina saludos Horacio muchas gracias muchas gracias por el comentario saludo para ti también Moliar me hizo la Maxi me encanta el contenido comien a la temporada de 82 partidos personalmente me parece larguísima dice ¿crees que la gran cantidad de partidos influye a la lesión de jugadores? yo propongo 58 partidos que sería jugar 29 local 29 visitas felaciones por el bebé todas las bendiciones muchas gracias muchas gracias amigo estoy de acuerdo son muchos estoy de acuerdo son muchos los partidos es larguísima la temporada podría igualmente la temporada ser igual de larga en longitud digamos pero con menos partidos por equipo e igualmente daría como para poner 5 o 6 partidos interesantes todas las noches igual daría a mí me parecería muy bien el problema es que son los propios equipos los que no quieren porque es menos venta de entradas menos dinero entonces nadie te va a decir que sí nadie va a votar eso positivamente esa es la cuestión y sí seguramente que habría menos lesiones si hubiera menos partidos sí seguro que sí seguro que sí seguro que los jugadores jugarían prácticamente todos seguro que sí también pero bueno es lo que hay al mismo tiempo son los propios equipos los que no quieren salir de la temporada de 82 partidos entonces imposible que eso cambie alguna vez imposible completamente Octavio me dice hace unos días nos planteamos con unos amigos de situación para el futuro de San Antonio que sería la siguiente eligen a Topic en el draft e intenta traspasar a Basel y futuros picks por Try Young e intentar adaptarlo de escolta los Spurs tenían un base inteligente con futuro en Topic y también arreglarían la falencia de tiro de Topic con Try Young de escolta me dice por allí no está mal no está mal no está mal pero no sé si me convence del todo tampoco porque un perímetro con Topic en ataque sí muy bien en defensa no sé si será lo ideal hay que ver cómo evoluciona Topic y cómo le va en la NBA defensivamente a Topic es bastante largo Topic y se mueve bastante bien no es malo defensivamente a priori pero quiero verlo todavía no sé tengo mis dudas la verdad y Try Young de escolta no sé si me encanta tampoco la verdad no sé si me encanta creo que preferiría porque Basel es bueno a mí Basel me gusta bastante no sé si Topic va a ser mejor que Basel no lo tengo muy claro tampoco me gusta pila Topic me gusta pila pero no sé si va a ser mejor que Basel yo en este caso traspasaría el pick y me traería a Try Young traspasaría el pick ese de Topic o de quien sea se lo daría a Atlanta junto con algún pick más y me traería a Try Young y me quedo con Basel preferiría quedarme con Basel al lado de Try Young creo que sería una mejor pareja que Topic y Try Young creo yo pero no sé la verdad es discutible creo es discutible pero no me cuadra mucho Try Young y Topic juntos no me cuadra demasiado la verdad a mí no es no es un perímetro que me encante quizás pueda funcionar quizás pueda funcionar porque son los dos buenísimos obvio y teniendo a Goi Mayama cualquier cosa puede funcionar pero no me encanta debo reconocer no sería lo que yo buscaría en el caso de tener que elegir qué quiero hacer Iván me dice muchas felicidades futuro papá saludo muy grande desde Alicante España muchas gracias Iván muchas gracias te mando un abrazo grande muy pero que muy grande para ti también en este caso al igual que para Franco felicidades por la nueva integrante de la familia que todo salga bien saludos de Montreal muchas gracias por todos los comentarios la verdad que me alegran un montón y me hacen súper feliz todos los comentarios positivos que que mandan ustedes muchas gracias Franco muchas gracias Iván abrazo para los dos en este caso Federico me dice Horford es de Puerto Plata Maxi bueno no estaba equivocado entonces y ustedes demás son los más duros de República Dominicana muchas gracias Federico muchas gracias te mando un saludo muy grande para ti también saludo a República Dominicana y Michael me dice saludos desde un cubano en West Palm Beach Florida bueno saludos para ti también Michael abrazo grande abrazo grande a West Palm Beach ahí en Florida muy lindo muy lindo lugar debe ser seguramente Diego me dice buenas Maxi yo no coincido con esa apreciación de que un equipo con un base bajo no puede salir campeón me dice Diego creo que un equipo que tenga por ejemplo a Van Vlade como tercer mejor jugador tranquilamente puede ser campeón sería más lejos del Toronto campeón tenía a Lowry y Estef es más alto el enunciado que yo haría es no pero a ver ningún equipo cuyo mejor jugador no defienda puede salir campeón bueno eso sí puede ser y se me muere de los últimos 30 años incluso más hubo 12 equipos los cuales el mejor jugador era One Way Warriors y más pero tenían complementos perfectos teniendo eso como premisa le diría a los fanáticos de Halliburton trae la meló que si ellos no deciden bajar un poco el culo dice que no se entusiasmen mucho con los anillos a excepción de las gerencias haga un trabajo excepcional como lo hicieron Maps y Warriors Luka defiende decente pero es que defiende el perímetro de la actuación es un cono dice por allí a ver igualmente nadie nadie creo que no iba por ahí la charla del todo de que un equipo con base bajo no puede salir campeón lo que lo que se refería en este caso la que lo dijo fue Becky hace algunas semanas a lo que se refería ella era que si el mejor jugador del equipo es ese es un base bajo y que no defiende mucho si ese es el mejor jugador del equipo caso no se Trae Young o algo por el estilo si ese es el mejor si esa es tu primera espada que no vas a tener mucha chance de campeón pero si el tercero sí en ese caso sí creo que en ese caso sí no hay mucho problema pero sí que estoy medio de acuerdo es que ningún equipo cuyo mejor jugador no defienda puede salir campeón estoy medio de acuerdo con eso la verdad que en generar los mejores jugadores de los equipos campeones suelen ser 2 way suelen ser jugadores que hacen un poquito de todo evidentemente salvo que el equipo sea una locura o que los complementos sean espectaculares o lo que sea evidentemente o lo que sea así que no sé a qué map se refiere a No Whisky No Whisky no defendía mucho no sé qué pero sí pero estoy bastante de acuerdo en esa en esa apreciación Karel me dice hola Maxi buenas tardes bendiciones la temporada está a punto de culminar y todavía el orden no se define Golden tiene que mantener esa defensa ya que es su defensa lo que ha capturado a Golden a implantar la dinastía de todo modo será un final sensacional una pregunta Clay o Kyrie Irving Almos en su prime yo Clay gracias excelente tu trabajo es una buena pregunta Clay o Kyrie Irving bueno hay que ver un poquito de justamente con quien lo rodeas creo que acá entra mucho en situación lo que decía Diego qué más tenés en el equipo o para qué lo querés esa es la cuestión porque son jugadores muy distintos evidentemente Kyrie en ataque es un jugador mucho más completo en ataque pero Kyrie en defensa es pobre la verdad y Clay en su prime en defensa era super top era top 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 o sea top a nivel perímetro no había mucha cosa mejor que Clay y encima un tirador espectacular mejor tirador probablemente a pie firme creo que es parejo creo que es parejo depende mucho de lo que haya alrededor pero creo que es muy parejo depende que más tengas para poner al lado si tenés a Steph evidentemente que a Clay si tenés a Steph evidentemente que a Clay si tenés alguna otra cosa bueno capaz que Irving pero es que Clay entra en cualquier esquema Clay entra en absolutamente cualquier esquema anda bien porque es un jugador que bueno encaja en cualquier lado por sus características pero es parejo creo que es parejo realmente muy 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 parejo creo que probablemente me quedaría con Clay por una cuestión de versatilidad pero es parejo y depende que más tengas si tenés a Lebron y no sé si tenés a Lebron no sé porque Clay al lado de Lebron también se hubiera llenado de triples y hubiera sido increíble pero no sé la verdad que es parejito es parejito Elvin me dice hello hello como estás eres el mejor ese me encanta tus análisis saludos desde Boston Massachusetts saludos Elvin saludos muy grande a Boston Massachusetts también fanático de Boston en este caso del amigo o no o sos de otro equipo porque a veces pasa que son fanáticos de otros equipos igualmente contestamelo para el siguiente video abrazo grande Elvin abrazo Luciano mi saludos desde Neuquén Argentina la pregunta que tengo es por tu gusto personal podría ser unos 5 equipos que llegaron a las finales y te hubiese gustado que ganasen uff 5 son un montón 5 son un montón porque no sé si tengo tantos desde que veo NBA que es hace 25 años más o menos que me hubiera gustado que ganasen bueno me hubiera gustado que ganase algún anillo el equipo de New Jersey Nets aquel de principio de siglo aquellos Nets me hubiera gustado que gane un anillo porque llegaron varias veces a estar ahí medio en la vuelta y no pudieron no pudieron completar me hubiera gustado que por lo menos uno no el de Lakers pero algún otro que hubieran ganado hubiera estado bien alguno otro equipo que me hubiera gustado que ganen es que no sé realmente no tengo no sé si tengo alguno más que me hubiera gustado que gane bueno creo que los Rockets se merecían algún anillo por ahí aunque no llegaron a finales igualmente estos Rockets últimos digamos de Harden y compañía después no sé la verdad que todos son todos son merecidos no sé si alguno me hubiera gustado que gane me gustó que gane Denver el año pasado Warriors el año anterior fue merecido también el anterior Milwaukee jugó contra Phoenix no fue merecido lo de Milwaukee o sea haciendo memoria no tengo realmente no tengo no tengo otro diría que ese de Nets me hubiera gustado que ganen pero no sé no sé si me ocurre algún otro la verdad sinceramente no como que no como que lo pienso y no todos me parecen me parecen bastante bien en todo caso que hayan que hayan ganado la verdad no se me ocurre en otro y ya más para atrás no se puede ya no veía o sea no tuve tanto cariño para con esos equipos creo que me quedo con esos Nets que me hubiera gustado que ganen me hubiera gustado que ganen algún anillo por lo menos hubiera estado bien porque reitero llegaron ahí varias veces y andaron por ahí en la vuelta capaz que Miami alguno de los anillos que no ganó que llegó a la final y bueno hubiera estado bueno estaría bien que esta época de Miami tenga algún anillo no estaría mal la verdad porque creo que se lo merecen porque han estado ahí peleando pero yo que sé tampoco creo que no le sacaría el anillo a Lakers la burbuja ni al de Denver menos porque el de Denver fue súper merecido entonces tampoco entonces no sé no no sé 5 es como mucho es como mucho como para poner los que ganen la verdad Brandi mi saludo de programa americana saludos Brandi te mando un saludo desde aquí también Koki se lo tenías muy callado felicidades una experiencia única muchas gracias amigo muchas gracias te mando un saludo para ti también en este caso muchas gracias muchas gracias Nicolás me dice hola Maxi ¿cómo estás? ahora se me ocurrió esto y quería saber tu opinión yo siendo fan de San Antonio bueno los fanáticos de San Antonio están muy entusiasmados con la situación del equipo evidentemente creo que como que les resurgió un poquito el amor al equipo ¿no? es como que llevan ¿cuántos años? estamos en 2004 y llevan como 5 años ya que están ahí medio como alicaídos un poquito y es como que está resurgiendo la cosa un poco se me ocurrió esto quería saber tu opinión siendo fan de San Antonio viendo que consigue una estrella tipo otra este año es difícil no veo muchas opciones dice de mi punto de vista creo que si tiene suerte con la lotería somos pick top 3 y obtenemos el pick de Toronto se debería intentar conseguir a Topic y a Rizajer me parece medio difícil la verdad me parece medio difícil que puedas tener los dos ya sea con un traspaso o subir al top 3 el pick de Toronto viendo que supuestamente ese draft ninguno cree que salga super estrella y de pronto no los valore mucho San Antonio tiene muchas rondas y no afectaría mucho además esos dos jugadores son los que faltan a Spurs un base y un alero eso estoy de acuerdo eso estoy de acuerdo pueden ser muy complementarios para Wemby más bien gastar espacios aéreos en veteranos del banquillo que ayuden a desarrollar jóvenes de mi parte creo que sería perfecto y tenemos suerte aunque sé que no va a pasar pero si me ocurrió quería saber tu opinión a ver sería fantástico si San Antonio pudiera tener a Topic y a Rizajer sería maravilloso pero es difícil la verdad no es algo sencillo realmente a ver si tiene un pick número top 3 digamos uno puede ser pero hacer para que el pick de Toronto se lo quede San Antonio tiene que ser del pick 7 para arriba entonces un pick 7 pick 8 para llevarlo a pick número 2 3 es difícil también es re difícil entonces como que no lo veo del todo realmente no sé si podrá pasar capaz quedando San Antonio pero tendría que dar un montón y por subir un poquito en el draft no sé si es plan tampoco no sé si es plan sinceramente pero bueno sería lo ideal evidentemente evidentemente que sería lo ideal pero hay que ver hay que ver que termina pasando en el draft antes hay que ver el sorteo y a partir de ahí vemos y se puede sacar alguna conclusión nueva digamos pero de momento hay que ver que pasa en el sorteo a ver que tanta suerte puede llegar a tener San Antonio capaz que si tienen un pick top 1 o algo por el estilo bueno se puede se puede aprovechar algo por allí si San Antonio queda con el pick 1 de vuelta y ahí puede ser porque ahí capaz que puedes bajar un poquito y si tenés la suerte de que Toronto tiene un pick bueno ahí capaz que puedes cambiar no sé algún equipo que quiera Alexar capaz no sé pero hay que esperar un poquito para este tipo de cuestiones porque todavía todavía falta para el sorteo y ahí el sorteo dirá Raúl me dice Maxi la NBA está un poco extraña dice por la calidad de todos los jugadores en general porque no se explica que un equipo como Phoenix le gana a Denver y el otro día pierde de Oklahoma de 25 y no solo ese caso revisa la temporada ha pasado muchas veces creo que el tema de las apuestas perjudica mucho porque da motivo a pensar cosas malas y más si abiertamente la NBA apoya dichas apuestas ¿no crees que la leña ya se pasó? sí estoy de acuerdo a ver igualmente Phoenix ha sido un equipo esta temporada medio medio irregular o sea tampoco es tan raro que Phoenix gana un partido y pierda el siguiente y haga un papelón porque ha sido un equipo medio irregular pero sí que es cierto que hay una línea que está complicada y el tema de las apuestas eso verdad eso estoy de acuerdo que hay una línea compleja por allí que se ha pasado sí que la NBA apoya y promueve sí o sea eso es un horror y uno obviamente sí está un poco proclive a pensar que capaz que hay algunas cosas reales que pasan y bueno capaz que tiene algo que ver con eso pero bueno mejor ni pensar mejor ni pensar en ese tipo de cuestiones porque si no como siempre digo si me pongo a pensar en que está todo arreglado no vemos más nada y ya está mejor pensar que está todo muy bien y que es todo súper transparente y bueno seguimos mirando y divirtiéndonos un rato Rogni007 me dice hola Maxi creo que a Indiana le hace falta un alero ¿qué opinas de la llegada de Paul George? siento que es la pieza de cambiar el camino para Indiana sí evidentemente que sí estaría muy bien sería increíble sería espectacular una vuelta de Paul George dicho esto no creo que pase realmente no creo que pase tiene pinta de que Paul George o se queda en Clippers o dicen que Philadelphia lo quiere ir a buscar no sé qué pensará Paul George si él querrá volver quizás sí quizás puertas adentro capaz que no lo sabemos pero él sí podría estar medio proclive a volver no lo sé pero sería increíble evidentemente que sería la pieza justa e ideal que le falta a Indiana un Paul George sí sería claramente ideal sería claramente ideal estaría buenísimo estaría buenísimo la verdad y tendría un equipazo porque la verdad que tienes a Halliburton Maturin Paul George Siakam y Turner es un equipazo es realmente un equipazo pero no sé si pasará Indiana tiene dinero como para traer a Paul George haciendo algún movimiento por ahí tiene el dinero como para traer a Paul George veremos qué hace pero sí me encantaría estaría buenísimo el regreso además de Paul George tendría sentido por todos lados realmente tendría sentido porque bueno la nostalgia evidentemente pesa y tendría sentido además porque evidentemente es un juego que le vendría muy bien a Indiana por supuesto Tadeo me dice ¿seguís en el barco de Svast? Svast es Scott Henderson evidentemente menos 58 dice yo sí y además no me queda otra porque es fanático de Blazers el amigo sí 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 yo creo que va a andar bien eventualmente yo creo que va a andar bien ha tenido una temporada complicada es verdad pero yo creo que va a andar bien eventualmente va a andar bien las lesiones tampoco lo han dejado jugar demasiado y cuando medio que estaba un poquito mejor se volvió a lesionar la verdad que eso es todo un tema también pero sí yo creo que con más rodaje con más experiencia y todo yo creo que va a andar bien sigo estando en el barco de Scott Henderson en este caso Alexander me dice saludos Maxi Brandon Miller le pasó la carrera por el rookie del año a Chet ¿qué punto de vista tiene sobre eso? sabemos que Wemby ganará el premio pero el segundo creo que Miller dejó atrás a Chet me dice Alexander bueno es una buena pregunta la verdad es una buena pregunta evidentemente Wemby es el uno eso no hay ninguna duda pero yo en el segundo puesto no sé yo creo que todavía lo votaría a Chet porque Chet ha sido muy importante y muy bueno también en un equipo al que le está yendo muy bien y Brandon Miller es muy bueno en un equipo al que evidentemente que no y para mí el récord si bien el récord del equipo en general no se toma tanto en cuenta cuando se habla de los rookies no se toma tantísimo tantísimo en cuenta sí que es cierto que un porcentaje menor al no sé la votación del MVP por ejemplo tiene mucho que ver el récord la votación del MVP sí o sea va el récord totalmente de la mano imposible que un jugador que sale no sé último en su conferencia termine como bueno como Wemby justamente termine con el con el MVP pero sí que en el rookie del año bueno se contempla un poco menos eso pero así todo un poquito se contempla igual y Chet ha sido casi que el segundo o tercer mejor jugador de uno de los mejores equipos de la temporada porque está tercero ahora mismo que el Homa pero puede quedar segundo puede quedar primero todavía falta para terminar y puede pasar cualquier cosa pues están todos ahí nomás entonces yo creo que todavía tengo segundo a Chet pero sí que es cierto que está muy muy cerquita o sea Wemby está primero lejos y después viene para mí Chet y Brandon Miller o sea pero ahí ahí y creo que va a estar peleada la votación seguramente también creo que va a estar peleada la votación seguramente también si queda segundo Miller no estaría mal tampoco no me parecería una locura para nada porque la verdad que es buenísimo me encanta Brandon Miller me parece un jugadorazo la verdad va a ser va a ser muy top va a ser muy muy top Brandon Miller Julio me dice saludos desde Perú buenos videos siempre es lo máximo tengo dos preguntas me dice Julio a ver ¿crees que los Bulls están esperando a Alonso volver al núcleo de Rose en Saclavín? por algo no quisieron traspasarlo y están aguantando ahora se sabe que volverá de a poco pero volverá ¿qué opinas de eso? y la siguiente es a Denver le falta un triplero neto de alta porcentaje de efectividad cuando sale Jokic y no está Murray o juegan nada sufren en ataque una de ellas sería mi opinión Pat de los Bucks ¿qué otro triplero le pondrías? supongo que con contrato mínimo que le recomendarías a los Denver gracias a ver la primera pregunta no creo que estén esperando a Alonso porque creo que a Saclavín probablemente lo terminan traspasando en unos meses a Saclavín simplemente no lo traspasaron porque se lesionó porque se le van a traspasar si no si Saclavín no se hubiera lesionado probablemente Saclavín ahora estaría jugando en Detroit estaba todo hecho digamos pero Detroit dijo bueno no así todo roto no tampoco nos pasemos estamos desesperados pero tampoco la pavada por lo que no creo que estén esperando la verdad Lonzo es un poco una incógnita estarán viendo a ver para qué está Lonzo pero no creo que lo estén esperando así a ver como para que sea el salvador me sorprendería sí sí y a ver respecto a Denver bueno el triplero de alto porcentaje de efectividad que tienen es Michael Porter Jr que es muy bueno y después el resto acompaña bastante bien en ese aspecto yo lo que creo que le falta a Denver es banco de suplentes en general pero no solo un triplero le falta de todo o sea literalmente le falta de todo le falta un base suplente le falta un pivot suplente le falta un par de aleros suplentes o sea le falta literalmente todo entonces a partir de eso cualquier cosa que puedan conseguir para el banco estaría bien no solo un triplero si es un triplero muy bien igualmente por supuesto estaría bárbaro pero le falta de todo la verdad a Denver en materia de banco de suplentes así que bueno habrá que ver cómo se arman para la próxima temporada sobre todo a ver qué hacen finalmente Mr. E me dice buenas de nuevo Maxi ahora mismo si tuvieras que decir un equipo que va a ser un papelón en playoff ¿quién sería? yo lo tengo claro Clippers dice eliminados en primera ronda contra Dallas New Orleans Oklahoma Minnesota si caen al 6 por otra parte Milwaukee como mucho le doy una ronda en segundo se van a casa dice por aquí el amigo yo diría que si tengo que elegir a uno diría que Milwaukee yo no creo que Clippers sea eliminado por New Orleans u Oklahoma capaz que por Dallas o Minnesota si puede ser lo veo a Clippers quizás cayendo eliminados con Dallas podría llegar a ser y con Minnesota es probable Minnesota es favorito contra Clippers en playoff pero no veo a New Orleans eliminando a Clippers la verdad y a Oklahoma probablemente tampoco no sé Oklahoma capaz que sí pero a ver no sé igualmente a ver Clippers va a quedar cuarto y Dallas probablemente quede quinto o capaz que Dallas lo pasa pero no sale de ahí Clippers o sea entonces a partir de eso yo creo que Dallas y Clippers se van a enfrentar y en ningún caso sería un papelón salvo que Dallas lo elimine 4-0 no sería para Clippers un papelón perder con Dallas 4-3 pongamos por caso no sería un papelón es como mucho es como fuerte no sé si lo sería sería decepcionante porque obviamente es un equipo medio viejo Clippers y ya se está jugando las últimas cartas entonces sí que sería decepcionante pero papelón papelón no sé Milwaukee sí Milwaukee sí Milwaukee lo veo con todas las fichas para meter el papelón del año sin duda alguna otra vez y ya lo veo otra vez a Giannis ahí diciendo en conferencia de prensa que no es un fracaso porque no sé qué porque bla 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 ya lo estoy viendo de vuelta pero Clippers no lo veo para mí Clippers va a andar bien cuando tenga que andar bien ahora en playoff va a andar bien y Tyloo es un técnico que en general en playoff le va bastante bien también o sea hace buenos ajustes todo yo no sé si Clippers no lo tendría Clippers para papelón sinceramente pero bueno puede ser todo puede ser evidentemente Cristobal me dice hola Maxi primero que todo felicidades a ti tu pareja muchas gracias muchas gracias muchas gracias amigo ahora mi pregunta es pensando en que Jalen Green tiene que negociar el contrato tú eres el señor manager de Houston ¿cómo negociarías? yo si fuera Rafa Stone pues tendría una propuesta este verano que ni sería un máximo pero si quiere Jalen un máximo le insinuaría que el verano que viene si continúa de esta espectacular forma tiene seguro el máximo pasa que ¿cómo cómo haces eso? tendrías que poner alguna cláusula o algo así no sé yo qué haría realmente con Jalen Green es es bastante interesante y discutible a ver qué armás con Jalen Green no lo sé no sé cuánto le ofrecería porque tampoco sé quién es Jalen Green del todo quién es Jalen Green el que ha jugado tres años hasta ahora bastante flojos y decepcionantes o el que ha jugado estos últimos dos meses espectaculares o el que ha jugado esta última semana y pica que también ha sido decepcionante ¿cuál es el Jalen Green de verdad? ¿cuál es el verdadero Jalen Green? no lo sé entonces no lo sé yo no le daría un máximo sin duda que no le daría un máximo y trataría de buscar a ver cómo es la cuestión qué le podés dar qué estaría dispuesto a aceptar hasta cuándo estaría dispuesto a bajar hasta cuánto capaz que poner alguna cláusula darle un buen contrato pero no garantizado al 100% qué sé yo algo así como Zion Williams o qué bueno le dieron un contrato ahí medio pero con mucha cláusula entonces no sé algo así podría ser pero es todo un tema es todo un tema la verdad es todo un tema qué pasa con con Jalen Green es toda una cuestión la verdad que sí no sé no sé qué harán no sé qué harán la verdad Juan me dice hola Max saludos de Colombia ¿qué dices para ti? Orlando tiene el mejor núcleo joven del este mi pregunta es Cleveland no tiene núcleo joven ya o no es un núcleo joven ya bueno Cleveland es como que está ahí muy en el medio ¿no? Cleveland es como que está ahí en el medio porque a ver el núcleo joven de Cleveland ¿quién sería? porque ahí hay trampas me parece porque el núcleo joven de Orlando es núcleo joven para mí jugadores de 25 años como máximo o menos tiene todos Orlando evidentemente porque tiene Salen Sack tiene a Franz Wagner tiene a Banchero incluso Wendell Carter creo que tiene 24 entonces bueno este es un núcleo joven de 4 jugadores que son los 4 muy buenos y los 4 muy jóvenes el núcleo joven de Cleveland ¿cuál es? Garland, Mobley ya está o sea Okoro puede andar por ahí en la vuelta pero Jared Allen ya tiene 25 años creo y pico y Donovan tiene como 27 entonces Donovan ya no lo podemos poner como núcleo joven no forma parte del núcleo joven quizás Cleveland tenga mejor equipo a día de hoy que Orlando podemos estar de acuerdo pero después si me das a elegir entre Garland o Koro Jared Allen y Evan Mobley o Banchero Wagner Sacks Markel no Fulzano tampoco es núcleo joven Wendell Carter quise decir y la verdad que me quedo con el de Orlando si la verdad que me quedo con el de Orlando sobre todo porque Garland ha tenido una regresión fuerte esta temporada de Garland no es buena y eso hace que a mí me me permita más creo que quedarme con el de Orlando si si yo creo que si esa es la cuestión ¿no? Cleveland sigue siendo un núcleo joven en parte pero pero Orlando creo que lo está pasando de a poquito Orlando de a poquito tiene un equipo interesante la verdad y lo ha medio como que pasado un poquito a Cleveland por el costado pero bueno evidentemente Cleveland tiene un gran equipo igualmente y también algunos de los jugadores son jóvenes así que dentro de todo ni tan mal Dionisio me dice Maxi quiero saber que ha pasado a Moss Harrell a ver no le ha pasado nada simplemente se lesionó feo Harrell Filadelfia lo cortó no sé cómo estará ahora físicamente Harrell pero lo que pasa es que ya Harrell al fin y al cabo venía teniendo últimamente contratos mínimos y no venía jugando muy bien si a eso uno le suma la lesión que tuvo y todo y bueno es como que ha perdido lugar yo creo que no va a volver a la NBA Harrell probablemente no lo veo la verdad es un prototipo de jugador que no no está como para meter hoy en la NBA este NBA de hoy día que requiere pivots o muy defensivos o buenos tiradores y bueno Harrell no cumple ninguna de las dos es medio bajito además es un jugador como medio que no encaja del todo él encajó muy bien en Clippers en un momento muy específico y lo usó muy bien Clippers en aquel momento pero en general es un prototipo de jugador que no encaja mucho entonces el resto de equipos los mira medio de reojo no sé si tendrá oportunidad nuevamente de estar en la NBA probablemente no y la lesión le truncó mucho la carrera por un año entero sin jugar para un jugador que ya venía ganando contratos mínimos es complicado es esa simplemente la cuestión Janiel me dice felicidades que vas a ser padre muchas gracias muchas gracias amigo y Kevin acá me dice lo mismo felicidades por la paternidad muchas gracias amigo muchas gracias para ti también un abrazo grande por supuesto a los dos por los buenos augurios Julián por otra parte dice Max eres el mejor ponemos un favor y enviaron un correo a los mavres que ni piensen quedar quintos o cuartos el Clipper va en serio por más que maquillen su estilo de juego bueno habrá que ver habrá que ver yo he comentado estos últimos días que me da la sensación de que ni Clipper quiere quedar emparejado con Dallas ni Dallas emparejado con Clipper como que ya están todos hartos de esa serie y no se quieren enfrentar otra vez pero sí que es cierto que bueno Dallas Dallas contra Clipper sería una serie interesante al fin y al cabo y va a estar buena la verdad que estaría muy buena y que bueno Dallas si bien es cierto que ha hecho muy buenas series anteriormente contra Clippers también es cierto que las ha perdido y Clippers las ha ganado entonces a partir de eso no sé que querrá Dallas si querrá enfrentarse a Clippers y no sé que pensará Clippers al respecto también pero bueno Dallas es que viene jugando muy bien también además entonces es como que se da todo ¿no? sería una serie increíble de las mejores series de primera ronda sin absolutamente ninguna duda esa entre Clippers y Dallas sería realmente muy 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 buena habrá que ver qué sucede pero bueno el amigo acá dice que los Clippers se viene con todo así que bueno capaz que sí capaz que sí Blazer Viter me dice haciendo un Edwards este año muchísimas felicidades muchas gracias amigo muchas gracias te mando un abrazo muy grande por las felicidades y Roberto también lo mismo saludos Maxi enhorabuena muchas gracias amigo muchas gracias a ti también por supuesto Gazile me dice Maxi Miami está en el segundo peldaño del tope de lujo ¿cierto que tendría que hacer pay por The Rosen si es que no renuevan Bulls? no, nada traspasar tratar un traspaso intentar un traspaso con Chicago y buscar un sign and trade buscar que Chicago lo firme y lo cambie básicamente cuadrar algo por allí y convencer a The Rosen de que vaya a Miami básicamente como para que The Rosen vaya a Chicago y les diga a Chicago bueno yo no me voy a quedar y estaría bueno irme a Miami si ustedes no quieren perderme gratis me mandan a Miami Miami les da algo aunque sea un pick o algo y por lo menos con algo se quedan esa es la única opción digamos básicamente si no mediante agencia libre es imposible completamente imposible completamente así que ese es el plan poder hacer un sign and trade no sé si es lo que querrá Miami la verdad no sé si van por The Rosen pero si lo que hicieran es la única opción que tienen en este caso Federico Barriento dice si fuera por cuestión geográfica Memphis y New Orleans están mucho más al este que Minnesota habrá que ver qué criterio usarían en caso de una posible expansión que estamos hablando de esto de la expansión y es cierto es cierto que por cuestión geográfica por ahí Memphis y New Orleans están más al este que Minnesota es verdad pero el que va a ir al este casi seguro es Minnesota por una cuestión también geográfica si bien es cierto que no está Minnesota tan al este es cierto que está mucho más cerca Minnesota de muchos otros equipos entonces en materia logística y de viajes sería mucho más sencillo porque Minnesota está bien cerquita de Milwaukee Minnesota está bien cerquita de Chicago que anda por ahí en la vuelta entonces meterlo en esa conferencia sería bastante más sencillo Toronto incluso que por ahí anda en la vuelta más que en este caso New Orleans o Memphis que por ahí los viajes incluso son bastante más largos en este caso así que por cuestiones logísticas lo más probable es que sea Minnesota el que termine pasando al este por más que es cierto que si uno ve un mapa por ahí Memphis o New Orleans están un poquitito más al este en este caso pero más lejos de otras ciudades por ejemplo porque irían a la conferencia de de bueno de la que está Miami de la que está por ahí de Florida y todo eso y Charlotte y Charlotte bien digo si toda esa pero igualmente queda lejos porque vos ves el mapa digamos y cierto New Orleans a Miami queda lejos igual entonces ahí está la cuestión creo yo Ronnie mis saludos primero ya falta poco para playoff que emoción la verdad que sí estamos todos con muchas ganas de que lleguen los playoff de una vez por todas Renal me dice ¿qué opinión te merece el comentario de Paul Pierce acerca de que con la Jokic no es posible detenerlo y que la mejor opción es una marca más asfixiante para sus compañeros Jamal Murray Aaron Gordon o Michael Porter Jr. y de esa forma se le puede ganar a Denver supongo pero no sé la verdad es que sinceramente sinceramente tiene tiene armas por todos lados Denver y además si dejas a Jokic solo o sea te va a meter 45 millones de puntos y 300 45 pasa Jokic es tan bueno porque Jokic es Jokic es un jugador que hace hace todo si fuera otro tipo de jugador uno podría llegar a decir que puede ser si fuera no sé caso Giannis por ejemplo caso Envid por ejemplo incluso podría ser que sea eso un poco más razonable pasa que si a si a Jokic lo dejas muy solo te va a hacer todos los puntos que quiera y además te va a meter un montón de asistencias porque Jokic ya estando doble o triple marcado te mete unas asistencias que son brutales imagínate que si lo dejas un poquito solo como para pensar te va a asistir te va a promediar 25 asistencias por partido y además 58 puntos entonces no lo sé no sé si es la mejor opción la verdad pero no sé cuál es la mejor opción para jugar contra estos Denver Nages sinceramente tampoco así que no no lo tengo claro del todo la verdad porque es un equipo tan completo en su criterio titular al menos es un equipo tan completo que no sé cuál es la mejor opción en este caso si defenderle a los otros no lo sé no lo sé a Murray sobre todo no habría que defenderlo pero no estoy muy seguro de eso tampoco porque a Murray también te liquida si lo agarrás a Murray en un buen día te liquida efectivamente así que no lo sé sinceramente no sé cuál sería cuál sería la opción Julio ya había hecho una pregunta bastante larga también perdón Julio pero la voy a pasar por alto porque la otra pregunta era larguísima y esta es larguísima también perdón porque si no no termino más el video traten de dejar una pregunta cada uno por favor traten de dejar una pregunta siempre lo digo pero una pregunta por favor así puedo leerlos a todos sin que el video dure una hora y media Marco dice ¿crees que vaya a ir todas las estrellas a los juegos a los Juegos Olímpicos? no creo no creo que vayan todos alguno eventualmente se va a bajar pero tiene pinta de que van a ir casi todos igual y eso estaba muy bueno igual ¿crees que salga con Joker y pueda ganarle si están todos? puede hacer fuerza pero no creo que pueda ganar la verdad no creo que pueda ganar porque si Estados Unidos va medio con sus estrellas va a estar muy complicado yo creo que alguno se va a bajar porque yo creo que los jugadores que llegan a las finales digamos Pokémon por caso que llega Boston a las finales contra no sé contra bueno en el caso de Denver si llegaría contra Denver puede ser que vayan casi todos pero los que lleguen a las finales o medio semifinales de conferencia o algo así es probable que se bajen si Durant llega lejos con Phoenix Suns no creo que vaya a los Juegos Olímpicos realmente si LeBron llega muy lejos con Lakers capaz que va igual pero capaz que no o Steph con Wario capaz que no va no sé la verdad que no lo sé pero muchas van a ir la mayoría creo y es un tema igualmente es muy bueno va a ir como un 80% de las estrellas seguramente que vayan pero quizás alguno se baje al fin y al cabo Jair me dice Kuminga o Chet Holmen no Chet Holmen Chet Holmen es mejor jugador y en su primer año Chet Holmen la verdad Kuminga es muy bueno evidentemente Kuminga es muy bueno evidentemente pero Holmen es super 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 mega top Kuminga es un jugador que está proyectado probablemente para ser top 20 o top 15 de la NBA en algunos años Holmen está proyectado para ser top 5 quizás es así de bueno Holmen es que es muy 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 bueno demasiado bueno y es rookie o sea la gente se olvida pero Holmen es rookie todavía entonces evidentemente que tengo un poquito a Holmen por encima todavía Javier me dice pregunta rápida sin tener en cuenta la edad para ganar un hecho este mismo año ¿a quién prefieres? ¿a Irving o a Jalen Branson? yo aún me quedo con Kairi un saludo amigo uy es complicada esta también ¿no? es complicada esta también porque a ver Branson es mejor jugador a día de hoy probablemente que Kairi o sea cuando uno ve temporada de Branson temporada de Kairi la de Branson es mejor Branson a día de hoy es probablemente top 6 top 7 al MVP de hecho hace unos días hizo una votación en ESPN y lo puso a Branson en lugar número 6 estaba Branson en este caso Branson ha tenido mejor temporada y creo que a día de hoy teniendo en cuenta específicamente el mejor jugador que Irving ahora claro Irving ya nos ha demostrado que unos playoff puede ser capaz de hacer cosas increíbles y en finales y todo Branson nos ha demostrado en primera y segunda ronda el año pasado pero todavía en finales y esas cosas no que Irving sí entonces es toda una cuestión por lo que dice el amigo yo aún me quedo con Kairi bueno sí no puede ser puede ser sí puede ser que que todavía Kairi tenga ese puntito que bueno todavía Branson no ha demostrado en cierto sentido hasta hasta dónde puede llegar a a llevar a un equipo en finales no lo sé la verdad que no lo sé no lo tengo tan claro creo que es muy parejo también creo que es muy 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 parejo y además Irving ha jugado muy bien últimamente entonces no sé yo creo que Branson también en este caso me van a decir que soy hater de Irving y no lo soy la verdad me encanta Irving pero creo que me quedaría con Branson porque está más sólido qué sé yo lo veo más regular un poquito ha jugado muy bien la verdad los últimos tres años Irving la verdad los últimos años ha sido medio medio decepcionante y ahora está jugando muy bien Irving pero años anteriores medio que me ha decepcionado un poquito como que le he perdido un poco de fe pero es muy parejo la verdad la verdad la verdad es muy muy parejo realmente Huesca Salvaje dice ¿cómo explicas que Warriors sea el mejor reboteador de la NBA? vi esa estadística y no me lo creía dice Huesca Salvaje Warriors no sé cómo está ahora el top pero está ahí o sea Warriors está entre los tres o cuatro mejores reboteadores del NBA capaz que está primero ahora no lo sé ¿cómo se explica esa estadística? bueno es un equipo que colabora mucho en conjunto es un equipo que colabora mucho en conjunto y que todos rebotean un poquito todos hacen lo posible para que los rebotes queden en el equipo entonces esa es básicamente la cuestión todos los que entran rebotean todos los que juegan rebotean Steph está más reboteado últimamente también se preocupa por eso Clay Wiggins rebotea algo obviamente que Draymond ahora con Jackson Davis y no está Looney son buenos reboteadores todos y la verdad que todos se preocupan por jugar inteligente en defensa y hacer el cerco reboteador necesario como para tomar el rebote es curioso igualmente es curioso porque cuando uno ve los partidos de Warriors habitualmente vemos que los pivots grandes rivales le complican la vida un poco y eso es algo que lo vemos constantemente lo vemos todo el tiempo y así todo el equipo reboteando lo hace muy bien entonces uno dice raro y si es raro pero bueno es un equipo que evidentemente lo hace muy bien en conjunto si bien muchas veces vemos que los pivots rivales le toman día rebote a Warriors pero así todo así todo el equipo igualmente en conjunto rebotea bien va por ahí básicamente la cuestión hijas KS6U me dice Maxi ¿tú crees que la NBA está arreglada? para que pasen cosas buenas que parece cine pero algunas se ve que lo hacen demasiado obvio dice el amigo que también tiene su teoría ahí medio conspirativa yo no creo que esté arreglada la verdad no creo que esté arreglada no me parece que esté arreglada la NBA pero sí que creo que hay algunos equipos que tienen un cierto favoritismo y que suelen ser los equipos de mercados más grandes que lo suelen ayudar un poquito más la verdad que al resto de los mercados pequeños que no los ayudan tanto uno ve habitualmente que hay equipos que por ahí no tienen tantos fanáticos o lo que sea y que los roban bastante yo que si acaso no sé Sacramento la verdad que lo desfavorecen todos los partidos partidos por medio le están robando algo para Sacramento y nadie dice nada y no pasa nada y no se arma ningún escándalo pero cuando hay algún fallo hay medio perjudicial para algún otro y ya explota todo entonces sí que es cierto que hay un cierto favoritismo a algunos equipos y hay algunos otros equipos que los perjudican un poquito más eso sí es verdad y sí se ve y a veces es obvio es verdad también pero tanto como que esté todo arreglado eso no o sea tanto no tanto no hay favoritismo a algunos equipos como pasa en todos lados como pasa en todas las ligas del mundo que los equipos grandes tienen un cierto favoritismo del arbitraje bueno en la NBA pasa también lamentablemente pasa estaría bueno que no pero pasa evidentemente que pasa sucede y va a seguir sucediendo la verdad es cuestión de acostumbrarse probablemente uno lo puede seguir diciendo y uno lo puede seguir denunciando medio entre comillas pero va a seguir pasando la verdad por más que alguno se enoje es la realidad lamentablemente y este fue el último comentario en este caso que me han dejado en el video del día domingo pasado si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias por supuesto también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos por supuesto también la próxima ¡Suscríbete al canal!